Hola cáncer, bienvenido eres al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti cáncer Tienes mucha suerte en las finanzas Pero estás haciendo, quien sabe, mal uso de esa suerte Y estás desperdiciando recursos importantes Que luego podrías no recuperar Así que ten mucho cuidado, una buena racha hay que tomarla, aprovecharla De estar en la cresta de la ola hasta que la cosa dure Es lo que tienes que hacer ahora Y no puedes dejar pasar esta oportunidad Porque la vida no nos premia así nomás, dos veces Así que ten cuidado Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión Esta semana para ti cáncer Se entiende que tengas ciertos derechos laborales y quieras luchar por ellos Nadie te lo discute Pero hay formas y formas Hay maneras correctas e incorrectas de hacer las cosas Y quizá Motivado por una serie de cuestiones del pasado Una serie de malos recuerdos De malas experiencias Puede que reacciones mal ahora Sobredimensionando las cosas Excediéndote Así que calma Pide lo tuyo Pide lo que es justo Pero hazlo de una manera tal Que no genere pues Un entorno negativo en tu contra Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar A nivel mundial Horóscopo para solteros En arcanos.com Todos los días Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal cáncer Ambos se darán una nueva oportunidad La oportunidad de comenzar de nuevo Desde cero Como si fueran un cuaderno Con páginas en blanco Que nuevamente se comience a escribir Una historia renovada Es posible Eso sí Puede que tengan que enfrentar Como obstáculo Algunas expresiones negativas De terceras personas Que les conocen Gente que no va a creer En este proyecto Que les van a decir A cada uno En lo que les toque Mira Esto no funcionó No creas Otra vez van a fallar Yo sugiero Que tengan fe el uno en el otro Que confíen Casi ciegamente Porque es posible El potencial es enorme Simplemente Descúbranse Uno al otro Como lo que verdaderamente son Y así Sorprenderán al mundo Amor Esta semana para El hombre Del signo Zodiacal cáncer Reconoce que has abandonado A tu pareja En ciertos aspectos No has estado Permanentemente ahí Para tu pareja Le has fallado Pide perdón por esto Y ofrece Una actitud real De enmienda De corrección De subsanar errores De cerrar heridas Tu pareja Tu pareja te creerá Una vez más Pero será la última Estás advertido Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video